Hola a todos y todas, hoy os traigo los regalitos que nos han enviado de la biblioteca del gato de Chisay y vamos con el vídeo. Bueno, a todos los que cumprimentamos o cubrimos el reto literario 2019 de la biblioteca del gato de Chisay, os dejaré los links aquí abajo en la cajita de descripción, pues nos envían una serie de regalitos que a mí por lo menos me hicieron mucha ilusión. Por una parte, un bolígrafo de estos de tinta de gel de tono naranja, la punta es así, además ya lo he probado y pinta muy bien. Un marca páginas de las malditas, que es así, así por delante y así por detrás. También esto que yo según lo vi no sabía para qué era y es para poner en el móvil por la parte de detrás y poder sujetarlo por aquí, muy original ya que nunca lo había visto. También me han enviado postales, una esta de aquí, otra esta y otra esta. También me han enviado una libretita de la guerra de los mundos, que es así por detrás y nada, por dentro tiene las hojas en blanco. También lo que sería un capítulo de muestra de ojos de medianoche, que es de los seres y sombras, de Daniel Hernández Chambers. Es de estos que te trae un primer capítulo o dos capítulos para que lo puedas leer y ver si te gusta. También venía con esta bolsa de papel, que viene así por una parte, es nada, con el as así. Y por la otra parte sería este dibujo, que me ha parecido súper original. Y luego lo que no esperaba ya, un libro, que es una muestra sin valor comercial, pero oye, esta es la Llamas, de Will Hill, de Fandom Books, como veis aquí trae la muestra sin valor comercial, de hecho no tiene el código de balas, pero me ha parecido un libro que tiene bastante trama de sucesos, por así decirlo, y a ver qué tal. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.